tumbaste un chavo mi nero no me voy a lamber mi dedo para vos copito decile para vos copito decile para vos copito decile para vos copito tomo un fondo blanco un hermoso teleguín ya no es libre mi nero es bueno gran puto es bueno minero es bueno gran puto es bueno chico eso es bueno chico que paso minero quema gran puto no puedo atrasar toda la saliva no puedo atrasar toda la saliva para que no te no puedo atrasar toda la saliva no puedo atrasar toda mi saliva bueno minero id que no ¡Gracias!